de dormir cuando tú no estás a mi lado vale, lo que voy a hacer es mejorar la... hasta el máximo Ruinas donde te centros hay en ruinas no digo diferente, digo raro tanto es tan de besos soy yo el que está... ¿esto qué es? es por esto maestro nunca aprendo más corazones, eso está bien a toser al cielo con las manos a reír y a llorar por lo que canto a toser alma rota antes de tener miedo quedar como un idiota y empezar tras apoyar el tejado a ver, refi... cuando tú no estás a mi lado aunque fui un poco granuja ¿esto qué es? vale me enseñó una bruja para esto necesito por cojones esto no 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 chámbé ero chámbé Voy a quitar la cámara, tío Porque no aporta una mierda Y me estoy dando un puto ciego Mira como chambella Me doy cuenta de que siempre La primera que empieza a trabajar Es una pava Y siempre usa más o menos la misma skin Preocupante No, 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 no No, no, no Vale, al próximo edificio no hago el bajón. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que me gusta tanto jugar con mods, porque no me gusta construir, pero siempre me ha parecido muy relajante ver a alguien construyendo. Encima aquí puedes elegir qué construye en todo momento y qué hace. Y mientras se está construyendo puedo hablar con vosotros sin mucho drama, que eso es lo que más me mola. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya sé por qué. Claro, porque es la última edición. ¿Veis? A eso me refería yo. ¿Veis? ¿Veis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Gracias. A chambear. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Tiene el inventario peta de tierra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, un segundo. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?